El libro que leíste fue Y era lo que nadie creía Exactamente Tiene continuación para que lo sepas Diagnóstico NPI Pero la segunda edición Uno que tiene más de 100 páginas Porque allí encuentran El diagnóstico, es importante que Concluyas la historia Ok Yo lo tengo ¿Qué la motivó a escribir el libro? Yo estaba atravesando Quebrantos De salud graves Yo comencé a escribir Esa fue mi segunda novela Camino y encuentro en el año 2000 Y desde el 98 Se agravó mi enfermedad Desde muy niña Yo he tenido una salud muy frágil Pero no habían Dado diagnóstico Y eso Fue un peregrinar Peregrinar Y en ese recorrido Hubo de todo Negligencia Negligencia Indiferencia También un grupo de médicos Comprometidos Esos que hacen de su profesión Un apostolado Esos médicos que cuando tienen Un paciente delicado Lo adoptan Y ese paciente Pasa a ser parte De su familia Y el médico Que tú ves El médico de cabecera Es el doctor Mauro Zúñiga Tú dirás ¿Por qué no puso Los nombres verdaderos? Porque después Iban a decir Que yo le estaba haciendo Propaganda A los buenos médicos Y a los malos médicos Tampoco Pongo el nombre No Para Proteger a los inocentes Sino para salvaguardarme De los culpables Venían demandas Y Yo se lo dejé todo a Dios Él se encarga De hecho Yo estoy identificada con usted Yo tengo una Situación de salud Que recorrí Prácticamente Gran parte De los médicos Del país De hecho Yo también tengo Herles Danlos Herles Danlos Fue el primer Diagnóstico Que me dieron a mí Pero después Se descartó Besher Ah Interesante Sí Después fue Besher Y al final Encontré al doctor Antonio Cachafeiro Que hizo El diagnóstico Acertado Y me controló Que yo hago una vida Relativamente normal Ahora Para la pandemia Tengo que cuidarme Yo tengo lupus Viví con lupus Desde muy niña Y nadie sabía Además Tengo problemas Con el gluten Soy celíaca Tengo que tener Una alimentación Muy vigilada Libre totalmente De gluten Una preguntita ¿Qué propósito Tiene su fundación Letraje Fuego? Su fundación Es un grupo literario Que nos reuníamos En Excedra Que ahora Ya ahora Para la pandemia Cerra Cerró Nos hemos mantenido Comunicando Vía virtual Hicimos un aniversario Hace como Creo que va Para un año Y nos volvimos A reunir Parte del libro Pero de manera Virtual Pero Letras de Fuego Está ahí Como un grupo De escritores Yo después Hice un proyecto Para promover La lectura Que tiene 17 años Que se llama El programa Sociocultural Siembra de lectores Que tenemos 378 Círculos Presenciales Y uno Virtual Con 4540 En Facebook Las personas Se inscriben Pueden hacer Promoción De sus libros De sus lecturas Y también Presentamos Actividades Tenemos Un capítulo De Cocle Que está en Agua Dulce Con Aura Méndez De Canova Azuero Olga Tapia Y en Chiriquí Laura Nieto Vamos así Poco a poco Abarcando Todas Las provincias Y tenemos Muy buena Aceptación Y lo más Importante Que hay niños Desde tercer grado Que se unen A los conversatorios Tú entras A mi canal De Youtube Y tú ves Este año Yo hice Más de 200 Entre conversatorios Entrevistas Y encuentros Encuentros Cuando ellos Han leído Un libro Y se conectan Todos los primeros Viernes de mes Ahora le dimos Vacaciones En diciembre Enero Y febrero Porque ellos Pidieron esas vacaciones Me imagino Que para jugar Y todo Y en marzo Arrancamos De nuevo Durante Nueve meses Promoviendo La lectura Estaba Muy interesante La siguiente pregunta La hice en base Porque a mí También me gusta Escribir Y a otras personas Que conozco Que también Me gusta Escribir La pregunta Es la siguiente ¿Qué opinión es? ¿Qué opinión es? Daría usted A personas Que les gusta Escribir Pero no encuentran La manera De publicar Sus escritos Bueno Primero Antes de escribir Tienen que leer 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 Incansablemente Si ya Son lectores Escriben Y tienen su libro Yo les recomiendo Que busquen Un corrector El corrector Te revisa El libro Una vez Que está Revisado No es como antes Cuando yo empecé En el 2000 Las imprentas Ni hacían libro Hacían era texto Y fue muy difícil Ahora es fácil Y la inversión Mínima Tú lo publicas En la plataforma De Amazon Formato papel Y digital Solo tienes Que invertir En una buena Portada Que te sirve Para el libro Digital Y para el libro De papel Para que tengas Una idea Ya yo he orientado A cuarenta A cincuenta Pero bueno Las cincuenta Tiene que ya Publicarlo A cuarenta Y nueve Personas Que ya Han publicado En Amazon Entonces En formato papel Tú puedes ir pidiendo A precio de autora La cantidad Que tú juzgues Conveniente Tú dices Yo voy a pedir Cuarenta libros Lo vas vendiendo A tus amistades Acuérdate Que en las librerías Es muy difícil Que el escritor Nobel Que el que publica Por primera vez Venda Tú En la primera instancia Tienes que venderla A tus conocidos A tus amigos Entonces comienzan A hablar del libro Hacer las promociones Vas pidiendo Cuando tú ves Que tú Tienes más De quinientos libros Porque vas pidiendo Poco a poco A estos cuarenta No toques ese dinero Pides ochenta Y vas pidiendo Y tú ves que ya pides Más de cien Entonces tú puedes Ir a una imprenta Yo te recomendaría Que pidas Cotización En varias Veas que te enseñen Qué clase de publicación Hacen ellos Y entonces puedes Arriesgarte A quinientos ejemplares Y después sigues A mil Y después Te vas Y te vas Pero al principio Es bueno No descapitalizarte Porque si haces mucho Y no tienes La capacidad De salirlo A vender En todos los lugares ¿Qué pasa? Que entonces Te decepcionas Y no sigues escribiendo Entonces hay que ir Con calma Entonces todo el que Lo quiera bajar En su celular O en su tableta Ahí lo tienen digital El que lo quiera en papel Tú lo puedes comprar Para que le salga Más barato O la persona Comprarlo directo En Amazon Ahora Yo tengo Es más Yo tengo las instrucciones Tienes que ver unos videos Tienes que prepararte Para publicar en Amazon Y para papel Si no sabes Usar el InDesign Que es el programa Que yo aprendí a usar Para el libro Para diagramar El libro de papel Hay unas plantillas Y yo te mandaría Las plantillas Y tú colocas El libro ahí Y esa es una asesoría Que yo doy Totalmente gratis Yo no cobro Absolutamente nada Por la orientación Para que puedas Publicar tu libro En Amazon Ya cuando tu nombre Suena Hasta las editoriales Te buscan Pero al principio El editorial No va a experimentar Con un Escritor Que no sabe Si va a vender Ellos quieren recuperar Su inversión Y ganar Hemos venido Así es No es tan difícil Muchos lo hemos hecho ¿Por qué tú no? Me ha servido De mucha ayuda Porque a mí me gusta También escribir Pero me gusta Más el ámbito De la poesía Me gustaría Me gustaría Participar En el concurso Autómatica Sedeña El concurso Juvenil De Escritores En poesía Mira a mí Yo te recomiendo Los concursos ¿Por qué? Porque en el concurso Te ayuda A organizar Tu libro Para presentarlo Al concurso ¿Ganis o no ganis? Si ganas Ellos te lo publican Además Está atenta Porque En el Ministerio de Cultura Dan Seminarios De poesía También Salvador Medina Barahona Un excelente Poeta Da seminarios De De poesía Inscríbete En siembra De lectores Porque ahí Ellos publican Cuando van a tener Un seminario Y no son precios Que tú digas Guau Yo no lo puedo pagar Uno hace un leve sacrificio Porque uno se tiene Que formar También También te puedes Autoformar Hay libros De creación literaria Que tú puedes Comprar Aquí en Panamá Muy poco Pero puedes pedirlo Amazon Tú pones Como si hace una poesía Creación literaria Sobre poesía Y ahí lo encuentras Muy interesante Me está sirviendo a mí Muchas gracias Por orientación Para mí también ¿Cómo se siente usted Al haber recibido Por la CNN En el año 2006 El reconocimiento Como la escritora Más de ella Del año En Panamá? Realmente Me sorprendió Lo vieron La noticia Como de madrugada Y una amiga Me despertó Y yo digo Yo Dice Sí Claro que Roberto Desde que salió Roberto Por el buen camino 2004 Yo subí al primer lugar De venta Eso fue como abrirme Las puertas anchas De la literatura ¿Por qué novela Me conocen Los jóvenes En Panamá Y los niños Los niños Por travesías Mágicas Los jóvenes Por Roberto Por el buen camino Fue una gran Gratificación Una compensación Al esfuerzo Que he hecho yo Con una salud delicada Porque tú no oías Que decían En Panamá No se lee Si no hay mercado Crea el mercado Fomenta la lectura ¿De qué estamos hablando? Entonces yo comencé Con el programa Para crear lectores Y además Cuando creas lectores Creas un país Que tiene pensamiento crítico Un país Que no solo cumple Con sus Deberes Si no exige Sus derechos Ahí está El 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 tips Como hablan ahora ¿Quieres Que te lean? Crea lectores Muy buen consejo Pregunta opcional Si Te quiere responder Con mucho gusto Hay algo Que les quieras Compartir Sobre sus escritos Yo escribo Una novela Todos los años Hubo un tiempo Que guardé reposo Que escribí dos novelas Por año Yo tengo La novela De este año Lista Del año que viene Yo este año Presenté La burbuja invisible Pero la hice En el 17 Intuición Por supuesto Que sí Todos los que han leído Mi novela Caminos y encuentros Saben que yo tengo Una gran intuición Lo mismo En las novelas políticas Yo me adelanto A lo que va a pasar Yo estoy Ya Con la novela Del 22 Lista Y la del 23 En revisión Yo trabajo Adelantado Porque así Cuando el editorial Te dice Tienen la novela No me falta un mes Eso te crees Tres Pero si tú le dices Tengo la de este Y la del otro año Ya ¿Qué van a hacer? No hay presión Digo que El fundamento Para trabajar Sin presión Yo le tengo Otra preguntita Y para Culinar Me gustaría Saberlo Yo le dije Cinco Pero Aprovechando que Estoy como una persona Como usted Que es una persona Muy instruida Muy educada Con muy buen lenguaje ¿Qué se siente Que influyeron En usted? No fueron Escritores A pesar de que Yo leo Desde los 10 En la casa Había una hora De lectura Donde todos Leíamos Cuando yo tenía Yo estaba En tercer año Yo desde los 10 años Decía que iba a ser Escritora Pero cuando yo Tuve al profesor De español De tercer año Roberto Carrizo Que nos enseñó Analizar una obra Literaria Yo dije Yo voy a ser Escritora La persona Que más Influyó Es más La burbuja Invisible Yo se la dedico A él Porque él Él era muy Entusiasta Con el Quijote Un cervantino Y entonces Los personajes Son cervantinos Y yo se la dedico A él Porque él fue La luz Que iluminó Mi camino Literario Él Todas las ferias Va a verme En la feria Del libro Las ferias virtuales Me mandó Una foto Él viendo Él viendo La presentación Por Zoom Y yo No dejo De darle El crédito Porque hay Profesores Que cambian La vida De sus estudiantes Y yo tengo Esta profesión Alternativa Yo me retiré A los 49 años Para aventurarme A ser escritora Yo era gerente De Raúl Tapa Y compañía 25 años Con excelente salario Y yo me aventuré En este mundo Y a los 3 años Pude decir Estoy viviendo De los ingresos De la literatura Se dan cuenta Que se puede Yo A todas esas personas Hay personas Que dicen Es muy difícil Escribir No comandé ese cuento No quieren competencia Lo que pasa Que no se han dado cuenta Que hay lectores Para todo Y entre más lectores Hay Más lees la gente Y más Posibilidades Tienes De que lleguen A tu libro Esas guerras Que se dan Para desprestigiar No conducen A nada Porque tú sabes Que hasta la mala Propaganda sirve La gente dice Yo voy a ver Si es verdad O si es envidia En la mala propaganda Sabes Si porque dice Yo voy a ver Si es envidia Entonces envidia No es otra cosa Que el aplauso Al mérito Ajero No es que Quieren tener Lo que tú tienes Porque no quieren Esforzarse Para lograrlo Quieren que tú No tengas Lo que tienes Después de haber Luchado Por conseguirlo Esa es la peor envidia Bueno Señora Tapia Fue un honor Conocerla Sí Había una pregunta Que sobre La entrevista De la CNN Ah Sí ¿Cómo usted se sentía? Mira Yo te voy a decir Yo estuve con Ismael Cala En una feria Del libro Sentado Y él quedó Maravillado De niños Que compraban Hasta cuatro libros Y él me decía ¿Qué pasó en Panamá? Y yo le dije Siembra de lectores Dice ¿Cómo así? Y yo le explico Cómo es el programa Él me invitó Dos años consecutivos Pero en ese tiempo Me daban crisis Todavía No había No había tenido No tenía el diagnóstico Todavía no Estaba controlada Y dos años después Yo voy A la entrevista Yo Ese día Yo tenía Un ¿Te acuerdas De la gripe H1N1? Y yo Tenía fiebre Estaba mareada Pero yo dije Ya que estoy aquí Dios Me va a sostener Pude hacer muy bien La entrevista Él quedó Muy impresionado La gente La aceptó Muy bien Y fue realmente Un éxito Pero también Despertó envidias Pero tú sabes Que Que puedes hacer Ante la envidia Dar las gracias Porque Yo tengo Definita Envidia Yo tenía Mis abuelos Abuelo En el grupo Bien Él trae una frase Que decía Envidia Cáncer Quemar Lo único que sufre Es la persona Que lo siente A veces te molestan Los comentarios Es malicioso Pero ¿Qué puedes hacer Ante eso? No puedes hacer nada Simplemente Si tienes que responder De manera contundente La primera vez Porque el que calla Otorga Una sola vez Defiende tu argumento Defiende tu literatura Y después Todas las personas Que llegan Dicen Yo no sé Que le pasa A él Porque a mí me gustó Y ahí se mueren Mueren En vez de dedicarse A su obra Se dedican A criticar A los otros Y a los jóvenes No te metas En ese lío Tú no sabes Lo que es eso No le cuentan Lo bueno La satisfacción Que tienes tú Cuando tienes El libro En tu mano En lo que te pueda Ayudar Con mucho gusto Tú tienes Mi correo Tú tienes Mi celular Tienes el teléfono De mi casa Y a la orden Siempre Muchas gracias Es un gran honor Que una escritora Como usted Me parece que nos ha ido Con mucho gusto Y yo estaba Bueno Las entrevistas Para usted Pero Quería compartir Un poquito De algo sobre mí Una pregunta ¿Cómo llegaste tú A la novela Y era lo que nadie creía? Era lo que nadie creía Yo No sé si usted Conozca La profesora Yesenia Farragones Sí Ella es mi escritora Gracias a Yesenia Importunidades De personas Con ustedes La profesora Yesenia Farragones Que son personas Que realmente Son muy Tienen vocación Pienso yo Tienen vocación Y entonces Yo le pide A la profesora Farragones Voy a ser mi escritora Y ella con mucho gusto Me dijo que sí Y me aconsejó Su libro Yo no sé Si es la Yesenia Que yo conozco Pero creo que sí Pero Y entonces Ella te recomendó La novela Sí Me recomendó La novela Porque Tengo un tenido Que la primera parte Ella La La primera O sea El 50% del libro Mejor dicho Fue traducido Por los estudiantes Y a mí Yo me comprometí Que él iba a traducir La 50% restante Es importante Que tú veas Porque allí En la segunda parte Yo también Combino Lo que es la Terapia alternativa Meditación Programaciones Pensamiento positivo Y eso A pesar de todo Tú me ves a mí Que yo soy una persona Con energía Y yo siempre Soy entusiasta Yo trabajo Yo ayudo A los demás Entonces En esa segunda parte Está esa etapa Donde yo me encuentro Como un sanador Harold Moscovich Energía Luz Dorada Y él me orienta También en el campo Espiritual Porque todas las enfermedades Tienen una base espiritual Y uno tiene que encontrarla Cuando tú encuentras Ese balance El médico Clínico Te cura el cuerpo Tú te curas El alma Interesante Muy sabia Me he dado cuenta Que es una persona Muy accesible Muy sencilla Yo la verdad Estaba nerviosa No sabía Que esperarme Pero me ha agradado Bastante usted Y ha sido Una hora Con usted Entrevistarla Y hacerle esta pequeña Entrevista Que va a ayudarme Para mi proyecto De graduación Y también Para mi tesis Hay algo bien importante Cuando un escritor Que han alcanzado Cierto Nivel de éxito Es entrevistado Por un estudiante Yo nunca le niego Yo he tenido entrevistas Estudiantes de primaria Nunca le niego Una entrevista Lo primero que tiene Que es recordar Cuando empezó Cómo se sintió Cuando empezó Si tú recuerdas eso Tú vas a ser Muy amable Yo mira Yo trato a todo el mundo Con amabilidad Con respeto Con cariño Porque yo sé Que hay personas Que se endiosan Y cuando los van a entrevistar Son insoportables Yo jamás Yo no Yo quiero siempre Tener mi mente En el horizonte Buscando el éxito Y la felicidad Pie sobre la tierra Tiene toda la razón Porque hay personas Que cuando Llegan a un nivel De Yo decía Están como que Medio rankeados Pierden la sencillez Yo pienso que La sencillez Es algo Que una persona Debe siempre Llevar consigo misma Es que no la pierden Nunca la tuvieron Entonces tienen Una máscara Y apenas Alcanzan El éxito Se desenmascaran Empiezan a ser insoportables Yo no quiero Caer en eso No Yo les Estoy entrevistando Y de verdad Usted me ha demostrado Tiene una persona Muy empática Y sencilla También Está muy sencilla Mira Lo único que le pido Yo a una persona Cuando lo ayudo A publicar Si tienes la oportunidad De ayudar A otra persona Hazlo Y así Y así La gente No tiene que gastar Esas grandes Cantidades De dinero Y va poco A poco En su presupuesto Y ya Cuando tú tienes Una cantidad Considerable Entonces tú puedes Invertir El 50% Y el otro 50% Queda para ti Pero hay que Manejar Las finanzas De esa manera Porque si no Te gastas Todo el dinero Y después no tienes Para publicar El segundo libro Y en el segundo libro Tienes que pedir más Porque ya te conocen Del primer libro Sí Yo pienso Que sobre los recursos Que usted dijo A veces lo más importante No es ganar el premio Sino dejar con usted Sí Y también Te ayuda a organizar Todo tú Dicen 150 páginas Ya tú tienes Todo el libro Organizado Tú dices Bueno Gané Qué bueno No gané Puedo publicarlo en Amazon O puedo esperarlo Para otro concurso Pero no lo dejes Dormir mucho Ya después De más de un año Que publicarlo No es tan Difícil Tú cuando Ves los videos Te das cuenta Que paso a paso Se va explotando Fue Muy Muy agradable Esta entrevista Que le hice Muchas gracias Por Ajustar Mi Esta entrevista Tú Y me saludas A la profesora Puede ser Que sea otra Ella trabaja En la autoridad El canal De Panamá Así que es una Excelente docente Le voy a decir La verdad Yo soy Una persona Que uno Me gustan los retos Dos Me gustan Los profesores Que exigen Porque Los profesores Que exigen Son con los que Más Uno aprende Totalmente Esto culminó La entrevista Muchas gracias Por aceptarla Primero que todo Por sus consejos Por tomarme en cuenta En su grupo De verdad Que me llena De mucha alegría Pues Me despido De usted Saludos cordiales Como no Chao Y que tenga Un excelente fin de semana Como no Saludos 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 Saludos